El hombre tenía en la cara Dos tajos para no ver Y sus manos desataban Nudo añudado su ser Volió la cuerda en la rama Que no era de laurel Hizo un nudo duradero Probó su fuerza en un pie Como no miraba nada Porque ya nada era de él No vio la noche crecida No quiso al amanecer La luna en la sinacina No cesaba de beber Y lloraban indistintos Un sorzal y el hombre aquel Después la muerte O la nada Bebió en silencio Y con sed Con sed Con sed En silencio Y con sed